Ya tenemos nueva versión de Batocera, la conocida como Batocera 39 o Painted Lady Menudos nombres se traen Bueno, tras el comentario En el vídeo de hoy, como viene siendo habitual en el canal Vamos a hacer un repaso de las novedades yendo de menos a más Empezando por los fixes o soluciones a problemas más habituales Y terminando por las novedades más punteras o el nuevo hardware soportado No me rollo más, así que sin más dilación ¡Empezamos! Lo primero que suelo hacer habitualmente en este tipo de vídeos Es lanzar una advertencia abierta Ya que si tenéis ya una versión de Batocera que tenéis configurada Y os funciona como queréis, os satisface como funciona Mi consejo es que no cambiéis En el caso de que decidáis dar el paso Es obligatorio hacer una copia de seguridad De ese modo, si tenéis una mala experiencia O no funciona como esperabais Siempre tendréis la posibilidad de dar un paso atrás Y recuperar lo que ya teníais Siento ser muy pesado con este comentario A la hora de hacer este tipo de vídeos de novedades Pero sois varios que, tras cada vídeo Me comentáis de que habéis actualizado Habéis tenido un problema Y queréis una solución milagrosa Y siento deciros que el backup es la única solución válida Una vez hecha esta advertencia, continuamos La primera sección sería la correspondiente a fixes o soluciones a problemas Como siempre, os iré dejando por la parte izquierda de la pantalla la lista completa de novedades Y en esta primera sección destacaríamos En primer lugar, se ha arreglado el mapeado en el emulador Java San Shiro Emulador de la consola Saturn En segundo lugar, un error que impedía el escrapeo de sistemas de la familia MSX Y por último, un fallo en el cual los emuladores fallaban si se seleccionaba la API de Vulkan Y no había una GPU compatible con Vulkan en el sistema A partir de ahora, se recurrirá a OpenGL si se da este problema La segunda sección será la correspondiente a actualizaciones de emuladores o cores Como suele ser habitual, se actualiza el núcleo de retroarcha a la versión 1.16.0.3 Con lo que se actualizan prácticamente la totalidad de los cores del libretro Por supuesto, también se actualizan un buen puñado de emuladores stand-alone Entre los que podríamos mencionar Dolphin, que se actualiza a la versión 5.0 PCSX 2, que cambia a la versión 1.755.3.1 O DAC Station, que se actualiza a la versión del 21 de diciembre de 2023 La tercera de las secciones será la sección de cambios De la lista de cambios introducidos en Batocera podríamos destacar En primer lugar, cambios realizados en la sensibilidad y zona muerta del joystick de Muppen 64 Plus Emulador de la consola Nintendo 64 En segundo lugar, los juegos de pistolas de Wii Los cuales ahora son 100% jugables con Lightgangs Basándonos en un mapeo de 5 botones Y por último, como último cambio Tendríamos que ahora Batocera elegirá automáticamente la GPU en sistemas multi-GPU para usar Vulkan La siguiente sección es la sección de cambios internos en el sistema Son cambios que normalmente no son visibles Pero que son muy muy importantes de cara al rendimiento de este sistema de emulación De la lista de cambios destacaríamos En primer lugar, el cambio del núcleo de Kernel a la versión 6.7.2 En segundo lugar, el controlador de Nvidia que cambia a la versión 545.29.06 Y por último, la pila de Vulkan que se actualiza a la versión 1.3.275 La penúltima de las secciones es la sección de añadidos en Batocera Esta lista sí que es bastante extensa Pero intentaré comentaros lo que más me ha llamado la atención En primer lugar, tendríamos el añadido de la configuración de Emulation Station Para detectar y habilitar automáticamente la relación de aspecto 16 novenos Para los cores del libretro en el caso de que el juego los admita La segunda de las nuevas características es una nueva configuración Power Mode en Emulation Station La cual ajusta el uso de energía del sistema durante el juego para optimizar el rendimiento En tercer lugar, tendríamos configuraciones adicionales de mandos en Emulation Station para Dolphin Y como último punto, tendríamos un empujón importante del soporte de volantes en Batocera Teniendo por un lado más modelos de volantes compatibles Tanto de Logitech como de Thrustmaster, así como de otras marcas Por otro lado, tendríamos una optimización del uso de volantes para las plataformas Atomys Wave, Dreamcast Nintendo 64, Naomi, Naomi 2, Gamecube, Playstation 2 y Saturn Además de incluir soporte inicial para Wii, Playstation, MAME y Xbox Y como último punto, tenemos el punto de nuevo hardware soportado Donde tendremos soporte inicial para un buen puñado de nuevos dispositivos Como son AIN Loki Mini Pro, en el cual aún no funcionan los altavoces Anbernic RG353V Asus ROG Alley, también tendremos soporte para la tan esperada Raspberry Pi 5 Steam Deck OLED Y varias placas con ROG Chip RK3568 Mucho como serían ROG 3A, Firefly ROG PC o Droid M1 Anbernic RG353P 353PS 353V 353VS Y RG503 Y por último, tendremos compatibilidad con el chasis Thunderbolt 3 Y con la placa LePotato V2 Conclusiones Pues nueva versión de Batocera Esta Painted Lady o Batocera 39 Con un buen puñado de cambios Una actualización completa de RetroArch Y emuladores standalón, por supuesto Y un achuchón bastante importante en cuanto al soporte de volantes Tanto en cantidad de volantes soportados Como plataformas para las cuales tenemos preconfiguradas estos volantes Sin duda, una nueva versión a tener en cuenta Para cualquier proyecto de consola retro multiemuladora que se precie Si queréis tutoriales, tanto el básico de instalación Como el de algunos emuladores más habituales Te invito a que le eches un vistazo a la lista de reproducción del canal Ya que puede que te sirva de ayuda Espero que este repaso de novedades de Batocera 39 te haya gustado o servido En ese caso deja un me gusta y comparte Ya que ese es el mejor regalo para ayudar al crecimiento del canal Comenta por aquí abajo y suscríbete Dándole a la campanita Para estar al tanto de lo que viene Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal Hasta luego, Retrovers ¡Gracias! 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 ¡Gracias!